Que una pareja de esposos fueron escopolaminados en un hotel de Guayaquil por un coyotero que les habría prometido sacar visa para viajar a los Estados Unidos. El sujeto se les llevó dos mil ochocientos dólares en efectivo, así como documentos personales. Carlos Julio Gurumendi estuvo en la cobertura periodística y nos ha preparado el siguiente informe. Veamos. A este hotel ubicado en las calles Lorenzo de Garecoa y Luis Urdaneta, en pleno centro de Guayaquil, llegó una pareja de esposos junto a un sujeto quien les había prometido hacer todos los trámites para que el jefe del hogar pueda viajar a los Estados Unidos. El hombre pidió dos habitaciones y cerca de las diez de la mañana les había dicho a los esposos que tenían que ingerir una pastilla para poder someterse a unos exámenes médicos. Que supuestamente se requerían para el visado. La pareja oriunda de Cuenca siguió todas las recomendaciones y en pocos minutos se quedaron inconscientes. Fue allí que el individuo procedió a llevarse dos mil ochocientos dólares en efectivo. Sus familiares llegaron desde Cuenca para conocer el estado de la pareja, aunque aseguran que sí conocían de ese trámite que se encontraban haciendo. Que se encontraba aquí en terminal para llevar a Estados Unidos. Se vino a hacer unos documentos aquí en Guayaquil, entonces al mediodía estaba informado, pero ya no se supo nada de él. Entonces tarde ya llamamos casi toda la noche, llamamos, llamamos, nunca más sabíamos de ello. Entonces por esa situación avanzamos hacia Guayaquil. Personal de la Cruz Roja se hizo presente en el hotel. Procedieron a chequear a la pareja, a colocarle sueros y otros medicamentos. La policía por su parte recogió todos los datos del caso. Una de ellas, la fotografía, que minutos antes de ser dormidos, la pareja de esposo pudo tomarle al individuo. Tienen una fotografía, existen cámaras al interior, como ustedes pueden observar. Entonces ellos han tomado esas pastillas y con esa, a lo que ellos se despiertan posterior, se despierten ya, este sujeto les ha ido llevando el resto de dinero que tenían. Aproximadamente son dos mil ochocientos dólares que habrían quedado en, supuestamente que iba a pagar esa cantidad para sacarle la visa. Los endarmes indican que no es la primera vez que este tipo comete un hecho de esta naturaleza, pues ha sido denunciado en varias ocasiones. Los perjudicados fueron llevados en medio de ayuda de sus familiares hasta la Fiscalía del Guayas, donde pusieron una nueva denuncia contra este individuo que por casi los asesina. Todo por cumplir su sueño americano, informó Carlos Julio Gurmendi. Siete de la mañana con cuatro minutos, siete y cuatro minutos, amigos televidentes José Luis. Definitivamente resulta muy preocupante esta situación que le ha ocurrido a esta pareja de esposos oriundos de la ciudad de Cuenca, porque, como bien lo decía el oficial que toma procedimiento del caso, no es la primera denuncia en contra del coyotero que con engaños, que con ofrecimientos y promesas falsas, en este caso se le lleva a esta pareja de esposos la cantidad de dos mil ochocientos dólares con el ofrecimiento de que con ese dinero seguramente les iba a conseguir la visa americana. En todo caso, pudieron o pudo ser peor. ¿Por qué? Porque imagínate, teniendo esta sustancia en su organismo, de haber cometido un exceso, habría podido provocarles hasta la muerte. Claro que sí, una situación que es complicada, terrible a propósito, tal como tú lo dices, y las investigaciones darán obviamente más, a propósito, más información de esta situación. Esto, como tú dices, no es la primera vez, ya se ha repetido, que hay que estar siempre alerta, hay que estar siempre atento y no dejarse engañar precisamente por estos avivatos, mi querida Luisa, porque se aprovechan precisamente de la condición de la desesperación de muchas personas que quieren un futuro mejor y ahí prácticamente fracasan en su cometa. No dejarse engañar, amables televidentes. Entendemos que es una situación dura, difícil para el país y para todos. Entendemos y confiamos también en nuestras autoridades que hacen todo lo posible por días mejores, pero para poder sacar su visa americana, simple, llama, hace la cita, paga el valor que corresponde, se presenta, ahí le dan una serie de requisitos, los adjunta, se presenta y solamente ahí usted sabe, porque el cónsul que lo entrevista le dice, tiene la visa o le es negada, pero no coma cuento y no se deje embaucar ni engañar por avivatos, como este coyotero, que según entiendo la policía ya le sigue los pasos. Tenemos otra información.